Carnaval Internacional Mazatlán presenta a Marco Antonio Solís El Buki en concierto Majestuoso espectáculo de talla internacional para coronar a la reina del carnaval Sábado 14 de febrero, 6.30 de la tarde, Estadio Teodoro Mariscal Boletos en taquilla del Teatro Ángela Peralta, La Gran Plaza y Cultura Mazatlán Cerveza Pacífico, patrocinador oficial, todo con medida Hugo, qué frente estamos teniendo, qué está pasando, porque en los últimos días hemos tenido frío y creo que se habla por ahí de una tormenta Así es, mira, el frente frío número 25 que ingresó ayer al país por la parte norte del estado de Coahuila avanza hacia el sureste, se mantiene semistacionario, pues va a mantener temperaturas bastante fresas podrían estar por debajo de los 16, quizás hasta los 14 grados si no es que un poco más bajo por efectos de este sistema y que también tenemos la segunda tormenta invernal que está prácticamente ya en el occidente de Baja California esperemos que se empiece a desplazar un poco hacia el sureste, hacia la zona sur del estado de Sonora y norte de Sinaloa, probablemente para el sábado, domingo ya empiece a disiparse pero este sistema va a generar vientos que podrían afectar aquí a Mazatlán estamos hablando ya de vientos desde hoy que podrían ser desde los 20 hasta los 35 kilómetros por hora en superficie y pues mantendría temperaturas bastante frescas lo que es el fin de semana aquí es donde está generándose la tormenta, esperemos que se empiece a desplazar un poco hacia el sur del estado de Sonora y norte de Sinaloa y empiece a disiparse aquí pero su radio de afectación es toda esta zona lo que es prácticamente abarca hasta el sur de Sinaloa con vientos, más vientos que nubosidad el núcleo frío que es esta zona es lo que va a mantener temperaturas muy frías en toda esta zona incluso acá en la zona alta de Chihuahua y de Durango podría producir nevadas, agua nieve o nieve pero lo que es toda esta zona podría ser nada más vientos bastante frescos e intensos podrían ser desde los 20 hasta los 35 kilómetros por hora incluso con rachas en los próximos días muestra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!